Son dos consultas. Donde ya existe la vía ferrea, como es el caso aquí de la ciudad de Campeche, como es la zona que viene de Escárcega, donde ya tiene más de 70 años que está la vía existente, ahí es otro tipo de consulta. No es el rigor de la consulta que sí se va a hacer en Calakmur, en la zona sur del municipio, porque ahí sí no hay antecedente alguno de ferrocarril. Quiero que sea muy claro que el proyecto del tren, el proyecto del tren es para la gente. La gente entonces tiene que opinar. Tenemos que oír sus planteamientos. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, confirmó que se realizará una consulta a los pueblos originarios de Campeche en torno al proyecto del Tren Maya. Indicó que esta consulta, que además se realizará en los estados de Cheapa, Chucatán, Quintana Roo y Tabasco, se llevará a cabo en tres lenguas, a fin de que todos puedan expresar sus preocupaciones. No tengo el número, pero sí, ya se tiene. Nosotros tenemos un grupo que encabeza a la gente de Adelfo Regino, de la institución que maneja todos los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que está haciendo todo el, ahora sí que la logística de la consulta, de acuerdo a lo que marca las leyes, la Organización Internacional del Trabajo. Y en esa medición se tiene que ver la cantidad y los lenguajes, por ejemplo. Tenemos que preparar material en las lenguas originales, hay material de Maya Peninsular, de Chol, Sendal, en fin, todo lo que, creo que son básicamente tres lenguas las que vamos a utilizar como material en esta zona. Detalló que el propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al Tren Maya es hacer bien las cosas, sin embargo, reconoció que hay preocupación en los pobladores, las cuales se irán subsanando poco a poco. No, yo creo que hemos encontrado legítimas preocupaciones, legítimas posiciones, y oigan, ¿cómo puede ser? Tómenos en cuenta, pues sí, estamos para tomarlos en cuenta. Quiero ser muy enfático en esto, vamos a cumplir 100 días apenas de gobierno, pero nuestro propósito es tomar, oír a todos, y en la medida posible subirlos al desarrollo. Con imágenes de Omar Barrera y edición de José León, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!